¡Suscríbete al canal! Cris A ver, bien Vamos a seguir mostrándoles Le voy a mostrar todos los warps Esta es mi casita Está bien bonita, eh Tengo un beacon ahí, tengo una espada a la machetada Miren este pico, va Está buenísimo el server, me encantó Esta es mi casa, este es el Warp Parcelas Vamos a mostrarle otros warps Slime es el subcreador Warp ¿A cuál vamos primero, Juli? ¿Almina? Warmina, este es el Warmina Miren, miren como pica esto Es una bestia, acá está el Warmina O sea, Warmadera Se puede comprar, el pico que tengo Mirad, lo puedes comprar, acá está el pico Que tengo, el pico full Nivel X, a... ¿Cuánto? ¿Un millón? Creo que a 10 millones o 100 Y ahí el pico... Bueno, este es el hacha full A 100 millones también Acá tiene una mesa de encantamiento Acá puedes comprar carbón De todo un poco Después, tenés para ir a Warp... Money Tienes Money 1 y Money normal Esto, mira Poner el pica Reston Fuck No me deja picar Reston Uy, esperen, me están tomando Esperen, esperen, hago un corte Perdón por la interrupción, era mi mamá Miren como pica este pico Este es el Warmone, que no sé por qué no me deja picar Pero vos picas Reston o Lapis Lazuli Después venís acá Reston la vendés con click izquierdo Y... ¿Cómo es esto? Lapis Lazuli con click izquierdo Para ahí en los carteles ¿No, Juli? Después tenés Warmone 1, todo junto Acá tenés... Oh, acá, acá tenés... Acá te haces de Diamantum full Y acá vendés por 10 mil Por 10 mil vendés Juli también tiene el mismo pico Esta paga me lo regalaran por grabar Este arco me lo compré Vamos a la tienda, Juli Tienda... Bien Miren Miren, acá hay de todo Quarzo... Enderpearl Subarcane Nether Brick Reston Block Lapis Lazuli Block Iron Block Miren, van viendo las fotos Esto es Diamond Block Miren, van viendo las fotos Esto es Golden Apple La chetada Acá las tengo, miren Estas Esta Después tenés el Bowo este encantado Que es este el mío Que tiene poder 3, fuego y infinitas Tienes Soul Sun Tienes Nether Star Beacon Armadura para caballo de Iron Y acá... Esto es... Saco de tinta De calamar Redstone Ning Ning Eh... Ok... Este tiene... Lo tenemos en Skype Si, lo tenemos en Skype Miren Tienes... Movespawner Enchanting Book Este tiene... Specter Ineo 2 Fortuna 3 Eficiencia 4 Eh... Agudeza 3 Y acá tenés... XP Bottle Book Bookshelf Enchant Table Nether Staff Acaban viendo las fotos Eh... Caldero Brain Wind Stand Osea... El estante para pociones La... El bote El cristal Las maderas Ta 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 Y acá tenés a todos los utensilios Acá tenés... Bota de diamante Uy... Sali volando Bota de diamante Eh... Pantalones Pechera y casco Muy bien Este fue el Warmina Nos queda Warp PvP Seguramente... Buah no... No creo que me maten si... Uff... Este es el Warp... Nos tiramos... Juli... Vení... Te la jugas conmigo... En el Warp PvP Tengo una manzana Yo no tengo nada Yo te doy una manzana Vamos... Me la juego Me piro rápido Paz... Uy... Me hice chorizo Este es... Mira... No hay nadie... Warp... Eh... Enchant... Eh... Vino uno... Vino uno... No... Fuck... Fuck... Uff... Uff... Me salve... Me salve... Uff... Que... Que épico... Ay... Me cague todo... Casi me mata... Fff... A ver... Warp... Enchant... Acá se invitan amigos... Si... ¿Cómo que se escribe? Ah... Me faltó la N... Warp... Encanto... Tienes nivel 30... Nivel... Hasta el... ¿Qué nivel es este? O aunque se... Acá tienen los diferentes niveles... Pues tenes... Warp... Warp... Eh... Pss... 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 Hale... Que no sé qué es... ¿Tú sabes Juli? Es que... Que cosa? Warp Hale... Que es esto? Ah... Jaulas... Te mandan acá Que bueno Warp staff Si, recién me vine Teneré los admin Así todos los rangos, miren Mira, este me está siguiendo No sé por qué Este también creo que está grabando A ver, le voy a hacer así Que pendejo Ese checkbox es un creído impresionante O sea, no sabes También tenés warp A ver, déjenme ver War survival Survival Mira que el survival es PvP Sí, survival es PvP Tengo la manzana Así que uff, no importa, miren Acá ya le puedo pegar a Juli Como no hay protección, le puedo robar Perdón si me escuchan entrecortado Pero eso, miren mis balas Bien A ver, ahora que Warp no falta, Juli Mucho Warp Parkour Parkour también Parkour No hay premios No hay premios ni eso es lo malo Vamos a intentar hacernoslo No sé por qué no ponen Miren, acá está la parte que me cuesta ¿Ves? Me caigo Siempre lo mismo Por ahí me escuchan así Todo entrecortado, pero perdón Si no estará hablando Juli Porque no sé por qué tengo lag Si no lo intentaré solucionar Eh, a ver Eh, we, 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 we Eh, we, we, we A ver, comida El War Comida Uy Se puede matar, sí El War, comida, toma ¿Qué? Uf No digas eso, aunque tengo botas más en casa Por el evento que hicieron recién A ver Aparte que el money Como tenemos el pico Deficit A ver Comida Enchan El end ¿A cuánto que está el dragon Juli Y no hace torta? ¿Vamos? ¿Eh? ¿Me la juego y me tiro el end? ¿Seguro? ¡Vamos! Eh, War Money PvP Uf Vayan a War Mina y hagan su Miren ahí Enderman Sascha ¿De algo? Vení mariconcito Acá no hay más PvP Entonces van a poder ir a War Money 1 Y picar un stack Lo venden y se le va a dar 10.000 Pesos al War Eventos Sí Sí, explica ¿Explica? ¿Explica? Y entonces pues Van a tener plata para comprar cosas en el War Tienda Sí, este Es caro porque bueno Es todo Sí, este es el War Eventos Creo que me va con la G Creo Espero que me estén escuchando bien A ver ¿Qué otro War tenemos? Comida ya está Enchan ya está Enchan ya está Eventos ya está G Ya está Cela Cela No, el Nether Y ahí empezamos Juli Ah, es cierto Es cierto Ya también Les mostré Fuck 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 La verdad que está bueno El War Stack Eh, acuérdense que en el Nether La idea Ya empezamos Y no tengo flecha Esto tiene infinitas Pero no tengo flecha Volvemos Administradores Que no hay nadie Moderadores Y bueno Y no me falta nada Parcelas Parkour No, no me falta nada Bueno, pues Vamos a mi casa Barra Home Ah, ah, ah Los plugins Plugins Miren Ahí lean Sí, sí, sí What it is En color Essential Antibot aura Sclear lag Essential spawn Multiverse core Bueno Leé JuliVoz Bueno, ahí Ahí pueden ver Ustedes Miren, fíjense Acá 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 dice Madera Half-Bane Y Money Half-Bane Que es que se están Se Ay Se Regeneraron las cosas O sea, están apareciendo de vuelta Acá está mi beacon ¿Quién está acá? Uh, Cris Bueno, le voy a decir Despedimos Cris TPA Hay TPA 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 Y TPA Y el TPDENY Despedimos Cris Y TPDENY También, sí Bueno Pues vengan Juli Bueno, pues Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Espero que les haya servido La review del server Voy a dejar el IP En la descripción Acá está el admin Está bobeando Y bueno Y esperemos que me den el rango IT Y adiós